Basta con mirar tus ojos y sentir tu compañía Para que a mí se me olviden los misterios de la vida Basta con ganarme un beso del baúl de tus deseos Para que la noche traiga lo más grande en un te quiero Porque en ti encuentro todo lo que soñé En nada me equivoqué Sara, tú no me agradezcas nada Que todo, todo te lo debo Sara, tu sonrisa y tu mirada Son mi alegría y mi consuelo Sara, que sería de mi vida De haberme yo perdido El placer de estar contigo en este amor Que nos unió No imagino de otra forma Ni un minuto de mis días Sin saber que yo te tengo Sin saber que yo te tengo Que me das tu simpatía No me importa que termine El valor de economía No conozco más riqueza No conozco más riqueza No conozco más riqueza Que saber que tú eres mía No conozco más riqueza No conozco más riqueza No conozco más riqueza Y no conozco más riqueza Que todo, todo te lo devozara, tu sonrisa y tu mirada Son mi alegría y mi consuelo, Sara, que sería de mi vida De haberme yo perdido el placer de estar contigo en este amor Amor que nos unió Amor que nos unió